Nos preguntamos muchas veces cómo probar un motor de arranque y aquí tenemos cómo se hace. Pongamos la masa, sólo la masa del motor de arranque en el negativo. Aquí pueden ver sólo la masa que pegue aquí en el negativo, o sea en una parte del motor de arranque. Ahora conectaremos un alambre del positivo hacia este tornillo, el tornillo que viene de la batería. Es el que está cerca de esta piña. Este tornillo que viene de la batería es positivo. Entonces conectamos ese cable hacia el borne positivo. Obviamente aquí tengan cuidado que no les pegue el positivo en la masa. Y con un puente que es este, con este puente, vamos a conectar esta piña de aquí que es la que hace el puente. Y vamos a conectar acá para que podamos probar el motor de arranque. Y al hacer contacto aquí, ustedes pueden ver, entonces ahí probamos el motor de arranque. Si quieren probar, solamente si sale, entonces solamente, y si da vuelta, entonces al mismo tiempo haremos las dos cosas. Si pueden ver, pues lo único que hacemos es esto. Muchas gracias.